Desfilando al Jamie Observemos Observemos Como el visión te ayuda para que Jeremy no llore Paso uno Una presión turba No lo muevan Se mueve No lo muevan Omiten garabatos Jeremy ¡Oh! ¡Rayos! ¡Qué bien! ¡Caspita! ¡Caspita! ¡Cuacua! 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 ¡Porque se está bien! ¡Cabezón! ¡Se cobre la hueva! ¡Fuera! 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 ¡Fuera...! ¡Fuera, Sp zobé! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya áste queda, fia! Este gato ya á Ya ápare llorada, mamita Pero no, no lo te diste Ya, saca las manos Sujétale las manos, por chiquillo Pero no lo muevan cuando te lo sufieras Mirenme, mirenme No lo muevan Y el franco, un lampiño Puta que lindo ese baño Despreocupado ¿Qué pasó, Damián? ¿Qué pasó? ¿Y lo de abajo? No, porque muy niñita, vas a sacar de acá. ¡Ahhh! 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 Uy, no te están matando. ¡Ahhh! ¡Hatelo, guapo! No, gracias. ¡Entonces, Poguelo! ¡Ahhh! 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 ¡diepie y ven Dogina! ¡Ahhh, ahhh! ¡Sue el bares que psiqui los retos! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! Y, estamos en tortura. ¡Ahhh! Damián ¡Mírame! ¡Vicente ¡Mírame! Ya ¿Cuántos pelos le quedan al Jeremy? Ya, ya Ya, ya Estoy buscando ¿Tú caché que esto será YouTube? ¿Será un hit? Vea la luz Vea la luz Hijo, vea la luz Imagínate si fuera peludo No, no, no No hay nada, verse este, yo soy llorón ¡Soy llorón, no! En el próximo El que viene es ¡Francos! ¿Con qué? Con la afeitadora ¿No te crecieron? No Pero parece que vamos a tener que cortar el pelo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso sí! ¡Oh, pañámoslo, cuánto falta! ¡No se mira nunca! ¡No es malo! ¡Dios, mamón! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué lindaba de cómo le quedó rojo! A ver, ¿cómo te quedó? A ver, ¿cómo te quedó? A ver, ¿cómo? Te quedó blanco esa parte ¿Por qué no sacaste esos pelos? Porque niñita me la sacó y me va a morir, mira ¡No, no, no! ¡Pero uno! ¡Hagamos la prueba! ¡Hagamos la prueba! ¡Hagamos la prueba! ¡Hagamos la prueba! ¡Sí, sí la quería! ¡Sí, es mental! ¡Es mental! ¡Es mental! ¡Bayons! ¡Ayuden! 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 ¡Aaah! ¡Ay, jeje! jajaja desde ahora se llama Yeremina la tortura ya era para ti te sale el alcohol para hacer esto esta wea ahora al franco ahora al franco ya franco te llama la banca viste que hace decente ya es decente ya es decente a ver el 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 Oye Mira, recoge ese, ese, ese El tenedor Estoy grabando Quédate bien, Jeremy, si quedaste bien